Estamos en Tequisquiapan, Querétaro, con Juana Cruz. Ella es maestra de preescolar en el preescolar Laura Aguirre de San Juan del Río, Querétaro. Me voy a acercar. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Háblanos de tu experiencia con las cajas de China. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia de la que siempre había deseado trabajar algo así con los niños preescolares. ¿Y no fue difícil trabajar con este texto con niños tan pequeños, tomando en cuenta que está dirigido a niños de primaria, básicamente? No, no fue difícil. En un inicio creí que me iba a encontrar con varias dificultades, pero no fue difícil, debido a que el año anterior habíamos trabajado con cuentos, cuentos pequeños, cuentos más largos, y ahora en este tercer grado ya con el libro de las cajas de China y resultó maravilloso. ¿Y cómo ha sido la aproximación de los niños al libro? Al libro como objeto de cultura y a este libro en concreto. Muy interesante. A los niños les ha gustado mucho, aparte de que se divierten, están aprendiendo, conociendo otras culturas, otros lugares, y están fascinados. Cuéntanos algo.